Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Una locura Una locura Me encanta cuando lo hacemos en la cura Aunque te llegas con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby Te pasas toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Te pasas toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos como Pica y Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me recuerda a ti O una foto tuya agrépita que me llega a mí Mastiba el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no gritaba Tú misma me dices que lo nuestro es un eternity Porque devorándonos siempre está con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad lo que obtenemos es un reality Haces con tu vida lo que quieres y ya lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como estar expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, ¿cuál es el dilema? Estoy tentado a tocar, te he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, ahora se nota en el final El mes es una locura J-J-J-OLY, J-J-AS, Intervatios Icons 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 Ipsi I page Tetaz ecosystems Icons Igiving Dímelo J veulent Grabe dímelo J